Camarita, 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 te estoy hablando, por favor, mírame, mírame, por favor. Solo quiero decirle a toda la gente de producción que muchas gracias por todo lo que han hecho por nosotros, que estamos aquí hasta la final, que ya nos graduamos, fueron increíbles, nos trataron muy bien, nos han tratado fenomenal, nos han dado todo lo que necesitamos. Camarita, también gracias a ti por seguirnos todos los días, te quiero mucho, te voy a ver cuando salga de aquí y te voy a agradecer por escuchar todos mis diarios, que a veces te dormías, pero muchas gracias y sobre todo muchas gracias a los fans que me tienen aquí y que creyeron en mí antes de siquiera yo creer en mí misma. Muchas gracias porque ustedes vieron algo en mí y por eso estoy aquí, los amo muchísimo y los veo saliendo de aquí porque vamos a hacer muchas reuniones, se los prometo. Muchas gracias. Gracias, camarita. Era todo.